¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Remake Con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae los coleccionables del capítulo número 5 Les recuerdo que en la descripción de este video pueden ver el momento que se toma cada uno de estos coleccionables Así como la lista de reproducción para que encuentren la guía de trofeos, coleccionables y todo lo que necesitan saber Para poder platinar el juego, como hacerles más fácil el modo difícil y demás Sé que hay niveles como este que son poquitos, el anterior eran 3 o 4, aquí son 5 o 6 Entonces así vamos, pero bueno en el 3 hubo muchos, en el 8 son muchos, en el 9 son muchos Entonces así pasa de repente, hay capítulos cortos, otros que son más Como pueden ver el primer coleccionable se puede conseguir de una forma más o menos rápida Simplemente es en el tren, conforme de la historia Después de ver con Barret, ahí va a estar, simplemente caminen hacia él y ya está El siguiente está un poquito más alejado, sigan con la historia, estarán ya en esta sección del tren Les pasé como van a cruzar un puente por si están desubicados Como después de ese puente van a ayudar a Barret, van a pasar una secuencia de historia que no les quise mostrar Después les mostré en el mapa que es lo que iba a pasar Esta parte, van a pelear contra unas ratas y después van a poder agarrar sin ningún problema ese También tomen en cuenta y chequen como en el mapa dice A, B, C, eso también les va a ayudar a saber donde están Por ejemplo ahorita estamos en la E, el otro estábamos en la C, si no fuera la memoria Entonces chequen ese tipo de cosas que les pueden ayudar mucho De aquí también van a ver una secuencia de historia y después van a poder pasar por acá De todas maneras les mostré todo en el mapa para que no tuviera ningún problema y demás Entonces, sí sé que algunos van a decir, oye pero no agarraste estas cajas y no sé qué Pero esas cajas tienen ítems que son como pociones y demás que realmente no cambian nada Estas cosas de la materia eléctrica, curación, la música que sí es un trofeo conseguir toda la música Es lo que les estoy poniendo Cosas como ítems de lo que es música y eso, perdónme que son de pociones y eso sinceramente no Ahora vamos a tomar dos ítems que van a estar muy pegados al lado del otro También amigos les informo, micro spoiler, que aquí ya estamos muy cerca de acabar el capítulo Y de enfrentarnos a un jefe Entonces van a haber ahorita dos puertas Una puerta te lleva ya a la pelea con el jefe Y la otra puerta te lleva a decir, oye sabes que antes de enfrentarte al jefe Bueno, cómprate ítems de cola de fénix, pociones y todo Entonces antes de ir ahí, tienes que venirte acá Y además de eso, también vamos a encontrar el ítem que nos importa Que es el de la música Pero de todas maneras les pongo acá para que vean Ahí está lo de la historia, ahí está el jefe Y aquí está sin ningún problema la música de stamp Para que sepan en qué momento se puede tomar Además de eso, también en este cuarto amigos No solo vamos a encontrar eso, sino además de los ítems que ustedes necesiten Y si hay jefe, piénsenselo dos veces Hagan un guardado por si creen que está muy fácil Igual para ustedes está muy fácil y no tienen ningún problema Pero si tienen algún problema Hagan un salvado aquí para que no tengan ningún problema con él Y después tendremos al jefe Una vez que pensamos al jefe Se nos dará el último ítem de este lugar Que es un par de puños de metal Espero haberlos ayudado Si fue así ya saben que ese pequeño Alex se agradece mucho Yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!